Este martes 25 de enero se dio a conocer la reanudación de varios de los juicios contra los presos políticos después de haber permanecido congelados cuatro meses. En octubre pasado los jueces leales al régimen suspendieron los juicios de manera indefinida aduciendo sobrecarga laboral o motivos de fuerza mayor. La otra semana reactivarán los juicios que se llevarán a cabo de forma ilegal dentro de las instalaciones del nuevo chipote de al menos cinco de los presos políticos. Dora María Tellez, Ana Margarita Vigil, Yader Parajón, Yas Hervado y Miguel Mendoza. Conversamos con la doctora María Asunción Moreno, abogada experta en derecho penal, miembro de la Alianza Cívica, sobre la serie de irregularidades en estos procesos judiciales de carácter político y bajo el control de la dictadura. Veamos lo que nos dijo. Doctora, ¿en qué se fundamenta esta reanudación de algunos de los juicios de los presos políticos? Y más aún, ¿qué justificaba que estuvieran suspendidos de forma indefinida desde octubre del año pasado? Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos procesos penales están plagados de irregularidades, de ilegalidades y de nulidades procesales. Lo primero que hemos visto en todos estos procesos, Cindy, es el tema de las detenciones ilegales sin órdenes judiciales y prácticamente después de todas esas detenciones lo que observamos fue que hubo un tiempo en que los presos políticos estuvieron desaparecidos. Te estoy hablando casualmente del grupo de presos políticos que de mayo para acá. Obviamente también algunas de estas ilegalidades que vamos a mencionar también son parte de los procesos penales que se han abierto a los presos políticos que también se encuentran en la modelo y en la esperanza. Todas estas causas están plagadas de este tipo de nulidades y de ilegalidades que violentan no solamente la constitución política nicaragüense y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino también la propia normativa interna del país, como es el Código Procesal Penal, el Código Penal de Nicaragua, contrario a lo que señalan los comunicados oficiales del régimen y de la propia fiscalía, pues dicen que en las investigaciones cumplen el ordenamiento jurídico. No es cierto. Estas personas estuvieron en condición jurídica de desaparecidos. No sé si tú recuerdas que inclusive hubo un tiempo en que sus familias demandaron y denunciaron la desaparición porque estuvieron dos, casi tres meses desaparecidos desde las primeras personas detenidas sin que se supiese dónde estaban, en qué condiciones estaban y si que tuviesen acceso a su abogado defensor hasta que se dio la primera visita de la familia y que tuvimos la certeza de dónde estaban. Una vez superada el tema de la desaparición, lo que nos dimos cuenta, por supuesto, se celebraron audiencias express, audiencias nocturnas y audiencias a domicilio. O sea, lo que nos informaban estos órganos que están al servicio del sistema de justicia, que están al servicio del régimen de Ortega Murillo, era realmente una serie de ilegalidades. Y se celebró audiencia. ¿Y a dónde? Después nos dimos cuenta con la primera visita que esas audiencias se habían realizado en la noche, en los juzgados, algunas en los domicilios de las personas detenidas y otros inclusive en el chipote. Todas esas audiencias es otro tipo de ilegalidad que nosotros vemos que violenta el Código Procesal Penal y la propia Constitución nicaragüense que te dice que las audiencias deben de ser públicas. Se presentaron acusaciones, acusaciones que posteriormente nos dimos cuenta que tenían una grave inconsistencia, no solamente en la narración de los hechos, sino también en la determinación, en la imputación de responsabilidades. Nosotros vimos en las distintas acusaciones, vimos que acusaban a personas por conspiración, que es una forma de participación delictiva, sin determinar ni qué eran los hechos de conspiración o tampoco sin determinar quiénes son los autores. Y me voy a explicar porque sé que tu audiencia no es una audiencia necesariamente de abogados, pero es hacia la ciudadanía en general. Me voy a explicar en este tema, que significa que para que digan que una persona es conspiradora de un hecho de tradición a la patria, por ejemplo, tiene que haber, si hay un conspirador, tiene que haber un autor. Y nosotros vimos en esas acusaciones que nunca hay casos en donde no hay autor, pero sí hay conspiradores. Y entonces eso se llama inconsistencia técnica que violenta el principio de legalidad. A lo que habríamos que agregar la falta de cumplimiento por parte de los jueces del control en el tema de la admisión de las acusaciones, porque no se debían admitir acusaciones con tantas inconsistencias técnicas como el tema de no describir claramente los hechos o inclusive imputar, hacer imputaciones sin ningún tipo de fundamento y sin falta y compruebe con elementos probatorios o elementos de convicción que no tenían ningún tipo de validez. Y en el caso de la suspensión del juicio, los jueces alegan que por fuerza mayor o por agenda saturada suspendían los juicios. Esto también sigue en el mismo hilo conductor de violaciones de garantías, de violaciones de derechos de los procesados, porque la fuerza mayor se debe de fundamentar si un juez la quiere presentar como un argumento para suspender los juicios. Y el tema de que estén saturados de trabajo, pues resulta que entonces lo que están reconociendo es que los judiciales son unos irresponsables. Recuerda que el sistema de justicia en cada juzgado se lleva una agenda judicial y en la agenda judicial debe cumplirse todos los términos legales que se establecen en un proceso. Ahí lo que estamos viendo realmente es unas resoluciones de suspensión caprichosas al margen de la ley sin ningún tipo de fundamentación legal. Bien, suspendieron algunos juicios y resulta que ahora lo que están es reactivando para programar los juicios orales y públicos, que es lo que estamos viendo desde el día de ayer a esta fecha. ¿Qué se puede interpretar de esta disposición que sabemos que tiene que ver con lo político y con una decisión del régimen? ¿Hay alguna especie de premura ahora para poder continuar estos juicios? Hay una intención clara del régimen que a través del poder judicial que está al servicio de la dictadura de realmente mantener, prolongar la detención de los presos políticos. En estos casos tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los casos se les imputan delitos de ciberdelitos, se les imputa delito de violación, de traición a la patria y hay otros delitos inclusive comunes que son graves pero que no son delitos que ameriten una tramitación compleja, que es otro tema. Una de las grandes ilegalidades que hemos visto en estos procesos es que los fiscales y los jueces han otorgado la tramitación compleja. La tramitación compleja es para delitos graves, muy graves como los crímenes organizados y el tema del lavado de dinero que realmente muy pocas personas tienen estos cargos. La mayoría de los casos son cargos que no ameritan tramitación compleja. ¿Qué te dice el Código Procesal Penal? Te dice que los procesos con detenido, con una persona detenida, deben durar tres meses. Si el juez considera que puede prorrogar este tiempo hasta seis meses, pero si la persona no está detenida. Nuestro Código Procesal Penal, su principio general es que las personas deben estar en libertad en tanto no se le determine su culpabilidad. En este caso se ha violentado ese principio y lo que se ha hecho es, bueno, ya llevamos más de seis meses, en la mayoría de los casos, en algunos casos hasta siete meses y lo que vemos hasta este momento es que hay unas personas con medidas cautelares de prisión preventiva y algunas, creo que cuatro personas, con arresto domiciliar que se convierte, lo que estamos viendo es prisión preventiva prolongada de forma intencional y dirigida e ilegal y que lo que estamos viendo es que la prisión preventiva se ha convertido en una pena ilegal para los presos políticos. Y te voy a decir otra cosa, como los procesos son nulos, las personas privadas de libertad bajo todas estas ilegalidades procesales realmente deberían estar libres y por la siguiente causa. Uno, porque son inocentes. Eso no lo debemos olvidar. Dos, procesalmente hablando, como ya pasaron los seis meses como máximo que podría durar el proceso, ya pasaron los tres meses que habla el Código Penal para la duración de un proceso normal, pues estas personas, el juez debería haber sobreseído la causa, decretar una extinción de la acción penal, que estoy segura que muchos de los abogados defensores ya presentaron una excepción de extinción de la acción penal y estas personas deberían ser puestas en libertad de forma inmediata. Y te voy a dar otro argumento legal también por el cual deben de estar libres. Como hay una serie de estos procesos penales son nulos porque se violentaron todas las garantías del debido proceso, realmente al ser procesos penales nulos, las personas deberían ser puestas en libertad de forma inmediata. De tal forma que todos los caminos jurídicos te llevan a que las personas, a que los presos políticos no deberían de estar detenidos. Sí, quiere decir entonces que estos procesos judiciales no deberían continuar precisamente porque están viciados, como usted dice. Efectivamente, en lugar de reanudar un proceso, una audiencia de juicio oral y público como el que están haciendo, lo que debería haber es realmente un cierre de la causa, una liberación de los presos políticos en base a la extinción de la acción penal. Es decir, es que no cumplen lo mínimo de la ley. Estamos viendo que inclusive algunos de estos juicios están incitando a las personas, están diciendo que se van a celebrar dentro del chipote. La celebración de audiencias fuera de los juzgados es ilegal. El código procesal penal es muy claro, en el artículo 121, en establecer que hay un lugar para la celebración, para la actuación de un juez. Y solamente el juez puede moverse a otro lugar para realizar algunas diligencias. El lugar, el lugar debe ser el juzgado. Toda audiencia celebrada fuera de los juzgados es ilegal. En el caso de los presos que se encuentran en el chipote no han tenido acceso a sus abogados. ¿Cómo es posible que se vaya a realizar un juicio en el que la persona que está siendo acusada no ha podido ver a sus abogados defensores? Eso es parte de la nulidad del proceso, Cindy. Es decir, se han violentado todas las garantías del debido proceso. Te lo dice el código procesal penal. En el 163, numeral 1, te dice que un proceso es nulo cuando se violentan todas las garantías del debido proceso y las garantías constitucionales. Una de las garantías constitucionales que nosotros se ha señalado con mucho énfasis que se ha violentado es el derecho a la defensa. Efectivamente, por eso es una causal más por la cual estos procesos son nulos. Yo te quiero insistir que si se trata de un análisis legal, estos procesos son nulos y por lo tanto lo que cabe aquí es la liberación de los presos políticos de forma inmediata y no estar celebrando audiencias ilegales en esa cadena de ilegalidades que hemos visto. Están siendo inclusive hasta víctimas de retardación de justicia. El código procesal penal te dice que son responsables los jueces del tema de retardación de justicia cuando se hace de forma deliberada y ellos lo han estado haciendo. Tenemos siete meses. Las personas a los tres meses debieron haber sido puestos en libertad o se les debió haber dictado una sentencia y no ha pasado. Y todo lo contrario. También se le ha inventado y se le ha impuesto de forma ilegal la famosa tramitación compleja. Una encuesta de Sid Gallup revela que el 67% de la población demanda la anulación de los juicios políticos que usted menciona y también el 73% considera que estos presos políticos deben ser liberados. Usted entonces reitera, ¿el régimen no tiene ningún fundamento desde lo legal y desde el proceso por el cual debería continuar estos juicios? No hay ningún fundamento, ni legal ni de hecho. Lo que está claro es que los 170 presos políticos que hay en Nicaragua, ninguno ha cometido delito desde el punto de vista jurídico y judicial. Yo te estoy diciendo, remitiéndonos a las acusaciones que hace la fiscalía en donde hay una serie de inconsistencia, en donde los hechos no son típicos. Es decir, cuando lees la narración de los hechos tú dices, esto no es delito, esto no puede ser delito. Y como no es delito, desde ahí evidentemente estamos hablando de que efectivamente ellos deberían, se trata de ciudadanos que no han cometido delito, que están siendo judicializados y criminalizados dentro de un proceso lleno de ilegalidades con total irrespeto de sus derechos individuales y de sus garantías del debido proceso que establecen nuestro ordenamiento jurídico. Y yo hago mucho señalamiento del ordenamiento jurídico porque sí está claro, y quizás eso es lo que ha incidido mucho en la opinión de los nicaragüenses mayoritariamente, en que hay una clara percepción de que se está judicializando y criminalizando a las personas por querer una Nicaragua mejor, por pensar diferente al régimen que está esto, y esa percepción la tiene el ciudadano de que el preso político es una persona inocente que no ha cometido delito, y por eso es que están a favor de que se liberen inmediatamente. Eso coincide con que efectivamente en el ámbito legal tampoco deberían existir estas causas penales en contra de los presos políticos y deberían de ser liberados de forma inmediata. Esas causas son nulas, de mero derecho, desde un inicio hasta este momento en donde están queriendo reanudar un juicio oral y público expurio e ilegal que no tiene fundamento de seguir determinando el tema de las responsabilidades. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.